Muy buenos días, empezamos un video más aquí en Aventuras en Familia. Ahorita vamos a enfocar los pollos. Como pueden ver, estos pollos ya casi están buenos para sacrificarlos. Estos pollos son de la Jessy. Ya casi están dando punto de comerlos. Ya empezamos a sacar los primeros porque ya están haciendo pedidos. Así es que el que quiera pollo haga sus pedidos al 79-66-91-17. Ese es el número que pueden llamar si quieren pollos. Como veo que hay bastante gente que los mira desde por aquí cerca y a veces no se dan cuenta que nosotros vendemos pollo. Aunque la mayoría de gente ya sabe que nosotros vendemos pollo y que ese es el negocio también de nosotros. Buenos días, Jessy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Aquí ya en el oficio de la casa lavando la granja. Porque mañana voy a traer más pollos que le encargué. Pollos pequeñitos. Sí, la verdad es que como para esto de los pollos no crean que es fácil. Mucha es algo bien complicado. Tiene que estar la galera bien desinfestada para poder traer pollitos tiernitos. Entonces la Jessy tiene esos ahí porque tiernitos no se pueden poner así como están esos en esa... Como corralba, ese es como corral. Y los pollos aquí chiquitos necesitan estar en un lugar donde tengan calor porque como están chiquitos necesitan tener un foco encendido para que les dé calor. Y necesitan estar bien tapados. En cambio los mechoyes de pequeños se les van las patitas en los hoyas y no están bien calientitos. Sí, todo lleva un proceso. Están bien delicados la verdad. Todo lleva un proceso, la verdad es que sí porque cuando están... Nosotros los vamos a comprar de un día de nacido o 24 horas de nacido los vamos a comprar siempre. No, 24 horas de nacido los vamos a traer nosotros. Entonces prácticamente los pollitos en ese tiempo necesitan mucho calor. Necesitan estar bien tapados, que no les entre ninguna fuente de aire porque son como les digo bien delicados. Se vacunan el siguiente día de que los traemos, traemos de una vez la vacuna y los vacunamos el siguiente día. Si podemos vamos a hacer un video como es que los vacunamos, por la gente que no sabe. Cuando los vayamos a traer. Ajá, porque mañana para mañana los ha encargado y ojalá que no le vayan a quedar mal porque hoy para diciembre se puso bien escaso el pollo la verdad. Por temporada se pone bien caro, se pone bien escaso la cosa. ¿Bien escaso? Escaso y sí, bien subido a la gente con entrada también. Ajá. Pero vamos a ir a ver mañana a ver si los mismos lo tienen ahí porque como ya soy cliente ya de este agroservicio, ya es más seguro de que me los tenga. Ajá. Y este ahora creo que es el video más esperado por todos. Sí, como lo prometido es deuda, la gente quería conocer al futuro esposo aquí de mi hija, de Jessy. Alex. Alex. Ahí tenemos a Carlos. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Eso se le agradece. Estás contento, dice. Eso se le agradece a Dios porque no hay nada más feliz que estar uno con salud y con vida, con fuerza para trabajar. Y aquí como pueden ver, él también está ayudando a Jessy a lavar lo que es la galera. Él cuando tiene tiempo siempre nos ayuda en todos los quehaceres de aquí de la casa, ya sea... Sí, a mí en todo también. Ajá. Porque en la venta de los antojos, siempre anda ahí pendiente de ayudarnos. Sí, él siempre... De saber las cosas y también cuando vamos a poner los pollos, él va conmigo. La verdad es que... Él siempre está ahí apoyándonos. Él hace mucho eso que está siempre ahí apoyándonos, que me lo dejo sola. Él es un gran apoyo para mi hija y yo le agradezco mucho porque la verdad es que mi hija, ella se rebusca bastante para trabajar. Y entonces él también, porque él... Ya vamos a ir a enfocar el carrito que nosotros le hemos puesto el huevo. El huevo porque es un carrito chiquitito y el que los transporta de un lugar a otro. Sí, es pequeño, pero cabemos. Ah, es pequeño, pero cabemos. Es pequeño, pero cabemos. Ajá, entonces, este... Gracias ahí a Carlos que siempre anda con nosotros allí en cualquier necesidad que nosotros queremos salir. Él, si tiene tiempo, él siempre está con nosotros porque lo que pasa es que él también trabaja de hacer viajes en el carrito. Entonces, de repente, le llaman y a la hora que sea, él sale, si es a medianoche, le toca salir a hacer viajes porque de eso también gana él. Sí, en el clínico, algún hospital. Ajá, cuando alguien esté... Agárselo con ustedes para que no haga mucho ejercicio en la lluvia. Un tipo Uber. Ajá, un tipo Uber allí. Un tipo Uber. Hola, Fran, buenos días. Hola, buenos días. Este niño andaba ya atendiendo a Steven que quería una película, dijo. No lo andamos aquí porque como se dan cuenta... A Casi no le gusta salir en cámara que me está diciendo. Fran, yo quiero salir en cámara, me decía. Ah, sí, ya rato me estaba diciendo. Mami, grabemos un video, me dice. Mami, grabemos un video. A él le... Ya no quiero hacer el video, ya no quiero salir. Sí, lo que pasa es que como aquí estamos desinfectando lo que es la galera, no queremos andarlo aquí a él. Por cualquier bacteria, ¿verdad? Los niños siempre son más delicados para cualquier bacteria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desinfectar bien la galera para poder traer los pollitos tiernitos que ya encargamos y que mañana... Cierto, esta es la galera que estaban haciendo los... ¿Cómo leen los kilos? Los albañiles. Los albañiles a Davidito. Davidito ahí y este... Ajá, y los demás, esta es la galera que nos estaban haciendo. Sí, sí, este... Muchas gracias a toda la gente que me apoyó ahí cuando yo más lo necesitaba. La verdad es que... No quiere decir que nos necesitamos, va, porque sí necesitamos de su apoyo, de su... De su vista, de sus likes, sus comentarios, de todo, todo. Necesitamos nosotros en estos momentos. Apóyennos ahí con la vista. Así es que este día, dándole gracias a Dios, como dije, este... Por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por... Porque desde que uno se levanta y al saber que respira, dijo, y que está en pie, hay que... Por tener la dicha de respirar. Hay que... Hay que darle gracias a Dios. Así es que yo quiero agradecer a doña Erika Valle, que ayer vino al canal ahí de Aventuras con Marleni. Y me trajo a mí obsequios, la verdad, muy contenta, muy agradecida con ella, porque al niño le trajo unos zapatos muy bonitos, que son de las figuras que a él le gustan, de los polpatrol. Y ese niño ayer andaba loco, que se los había puesto y quería que hasta dormir con los zapatos. De contento que andaba. Ay, a buena mañana andaba con los zapatos, ahí queriéndose los poner. Y como tienen luces también, él bien emocionado con sus zapatos. Muchas gracias a doña Erika por los obsequios que nos trajo, la verdad, están muy bonitos. Te lo agradezco de todo corazón, muchas bendiciones para ella, para su familia. Y así también a toda la gente que nos apoya ahí en nuestro pequeño canal, este, como les dije, dándolos la vista. A los que no se han suscrito, suscríbanse. Es gratis, dijo Henry. Activen la campanita, dijo Steven. No cuesta nada, hija. La verdad es que Steven también hace falta aquí en los canales, en los videos, quiero decir. Rapidito nos dije eso, eso y rapidito nos dice él, activen la campanita. Ajá. Esta gente sigue aquí con su lavado de la galera. Como pueden ver, lo que le hemos echado es... Practicando para lavar autos, para poner el sarco ahí. Sí. Lo que le hemos echado aquí es rinzo y lejía. Con eso prácticamente la desinfectamos para que los pollitos bebés que traigamos estén en lo limpio, en lo sano y que no se nos vayan a enfermar, ¿verdad? Como les dije, esto es un procedimiento... Cualquiera puede decir, yo voy a poner mi granja también, pero ya al meterse al trabajo es bien complicado porque hay que estar pendiente de los pollitos a cada rato. Que tengan agua, que tengan comida, que estén vacunados, que todo eso va. Vamos a dar el procedimiento, mañana creo que los vamos a ir a traer, creo que pasado mañana los vamos a vacunar. Creo que si la gente gusta, vamos a hacer un video también vacunándolos para que la gente vea cómo el procedimiento de la vacuna de los pollitos. Así es que seguimos aquí en el proceso del lavado de la granja, ¿verdad? Granja del pollito. Granja del pollito. Estoy buscando el nombre. ¿Qué nombre le podrías poner a la granja? Ah, de veras no le hemos puesto un nombre. Como aquí todos le ponemos nombre, como dijimos, ¿verdad? Que el carrito de Carlos nosotros le hemos puesto que es el huevo. El huevo. Nosotros aquí poniéndole nombre a todos nuestros, nuestras cosas. Así es que con este video vamos a dejar, bueno este video vamos a dejarlo hasta aquí. Esperando siempre contar con su apoyo, con su vista, con su like. Como les dije, suscríbanse ahí a los que no se han suscrito. Bendiciones para todos. Que Diosito me los cuide siempre, donde quiera que estén. Saluditos ahí a toda la gente que nos ve, que nos escribe por medio de comentarios. Bendiciones para todos y que pasen un feliz día. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Bendiciones.